El Cuerpo de Seguridad Pública de Pongarabato recibió de manos del presidente municipal, Daniel Basulto de Nova, su certificado que los acredita como una corporación confiable, luego de aprobar los exámenes de control y confianza en Chilpancingo. Recibieron su reconocimiento los elementos de protección civil, tránsito y seguridad pública. Gracias por ver el video.